bien pasamos llegando a la playa amigos aquí estamos tomando un video para que lo veamos mira mira pura playa 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 chila playa brujan mira mira malo muchas gracias por el resto del jugo estaba súper bueno siempre las niñas al frente, allá al frente, ya voy yo para cuidarlas al frente la neta, compárate por tu, aquí porque me la des a la niña, es que no pude y ahorita te va a ayudar la negra muévete, no juegues después va a jugar con tu abuelita con su abuelita pues si, está en México pues si, que hasta ya va a ir a jugar viene haciéndose buena pues si, que hasta ya va a ir a jugar con tu abuelita